Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, hoy me estoy reportando, como ya les venía prometiendo en ese video que hice sobre cómo marcar abdominales. Estamos a 15 de mayo del 2012. No fue tan duro como yo pensé hasta ahora y no estoy haciendo tanto ejercicio como ustedes piensan. Y no se preocupen que tengo mis abdominales firmados antes de empezar todo esto. Así que para los que hablan y dicen que tendría que haber hecho eso y mostrarlo en el video, no hace falta porque se los voy a mostrar en otros videos. Así que, bueno, ahora les voy a mostrar un poco cómo tengo mis abdominales que están empezando a sumarse. No podemos decir que estoy súper definido, pero se están empezando a sumar y es una muy buena noticia para todos. Tengo ciertos tips para darles, tengo información que les va a ser muy útil, pero este video no es para eso. Este video es para reportarme y mostrarles ciertos progresos que he tenido hasta ahora. Esta parte del video lo hago mostrándoselos frente al espejo, así puedo explicarles mejor lo que estoy mirando. Bueno, como verán, la parte de los oblicuos está bastante pronunciada y eso lo logré con solamente un ejercicio de abdominales para esta zona. Se acerca un poco más. Les repito, lo hago aquí el video porque para mostrar bien lo que quiero que vean expresamente en el video. Ahora te lo voy a mostrar en un acercamiento. Dos cositas. Primero, fui a debutar recién cuando terminé de filmar y hoy no es 15, hoy es 16 de mayo. Miércoles 16 de mayo del 2012. Y la segunda cosita es que hoy ya subí un video, subí la segunda parte de cómo hacer minerales de soja casera. Así que este video recién lo voy a subir el viernes 18 de mayo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya servido de algo y sepan que estoy haciendo las cosas bien, pero que también estoy haciendo las cosas mal. Así que no les voy a decir mucho más que eso porque sería poner en duda todo este experimento. Así que, bueno, espero les haya gustado y quiero decirles que muy pronto voy a estar con un nuevo video reportándome. Como verán, el 25 de mayo no me voy a reportar ya que estamos recién a 15. Así que, calculenle que para primero de junio, bueno, más o menos yo voy a decir, hoy por ejemplo me reporté porque tenía ganas de hacerlo, no tenía ningún inconveniente. Y se me ocurrió. No es que lo planifique el lunes, dije, hoy voy a hacer tal cosa, el 15, el 16, no, no. Se me ocurrió ahora, agarré la cámara, lo filmé y se los muestro a ustedes. Así que, hasta la próxima y espero les haya gustado.